Shalom y bienvenidos a todos. Como habíamos prometido, el libro de colorear, principalmente RastafariGroundation.com, Line of Judah Society, se dirigen a la sección esa que dice blog, y van a buscar lo que dice aquí libros, books. Ahora, se dirigen un poco hacia abajo, y aquí está. Aquí está el formato PDF para español, y este es el formato en inglés. Me imagino nomás oprimir el botón, y el libro de colorear está disponible para todo aquel quien desea obtener una copia gratis. No estoy seguro si tienen que abrir una cuenta con RastafariGroundation.com, y si es así, es gratis. Solamente es de poner un correo y una clave para tener acceso a la cuenta. Y creo que eso es todo lo que se requiere. Veamos aquí, vamos a oprimir la versión en español. Y pues, como pueden ver, pues sí, imprimen las páginas, y, pues, a colorear. Shalom. Shalom.